¡Hola chicos! Estamos nuevamente en Roblox, estamos en Garden of the Bank 8 RP. Hemos tenido un nuevo juego de Morph de Garden of the Bank y es que, ¿saben qué? Está bastante chulo. Está bastante épico, ok, aquí podemos entrar pero tenemos que comprar estas skins. Vean, esas como de hacker. ¿Cuánto cuestan? Ok, 35 valen las de hacker. Y las de este lado valen también 35. ¿Cuál se comprarían ustedes? Creo que yo me compraría estas. A ver, vamos a comprarlas. Este juego de Morph tiene algo muy particular. Algo muy particular que es que tiene a Flumbo, chicos. El nuevo personaje del próximo capítulo, del capítulo 8. Ok, vamos a probarnos nuestra primera skin. ¡Hola! Está gigantesca. No puedo salir. Ni siquiera puedo salir. Me voy a ir de ladito. Parece que estoy bailando. Vean, tenemos a todos los personajes de Garden of the Bank en la versión maldita. La versión que está siendo controlada por Sir Dadu. Tenemos a Kittisaurus. Vean, es que es muy gracioso. Como les decía, tenemos varias Morph. Así, así como Bambam. Ya puedo entrar y me puedo convertir en... ¿Quién es este? Chiamataki y Chiamataki. Nada más y nada menos que los brothers. Vean, los hermanitos de dos cabezas. Y este Bambam intentó entrar. Vean, pero se quedó atorado ahí. Como si lo aplastara. Ok, tenemos aquí la versión controlada por Sir Dadu. Como la versión maldita, vamos a decirle. Tiene los ojos neón. Vean, son diferentes sus ojos. Camaleón y Torretuga juntos. Este fue uno de mis personajes favoritos. ¡No! ¡Es Bitter Jiggler! ¿Qué le ha pasado a este compañero? Esperen, me he vuelto loca. Loca y me convertí en otra... En otro monstruo que no era el que yo quería. Este sí es el Opila. Ahí está, el Opilita. El Opilita y vamos con Opil. A ver, tenemos Garten of Van Van. Las puertas de Garten of Van Van 1 disponible. Garten of Van Van 2. Garten of Van Van 3. Y hasta ahí, chicos. Porque al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8 no podemos entrar. Lastimosamente no podemos entrar. ¡Eh! Lopila va a llorar. Pero sí que podemos convertirnos... A ver... En Bambalina. No sé, como que Bambalina me absorbe. Vean, me convierto en Bambam. Inmediatamente me absorbe y no me puedo mover. ¿Qué me han hecho? Intento escapar, pero no puedo. A ver, vamos a convertirnos en el Naughty One. Este está muy gigantesco. Y me voy a convertir en el Bitter Jiggler. Este sería genial que fuera el que se parte su cabeza en dos. Que nos persiguió al final. Pero, en fin, ahí está el Naughty One. Gigantesco. Vean el tamaño. Me paro junto de él. Y está más grande. Por unas orejas me gana. ¡Wow! Pensé que iba a ser mucho más pequeño, pero no. ¿Y qué habrá de este otro lado? Por aquí hay máquinas. ¿Máquinas de qué? De dulces, de refresco. Pero están vacías. Y aquí está el Garden of Bambam. ¿Qué? Ocho fan mail. Pero siquiera se puede entrar. No, chicos. No podemos entrar. Nos han timado. Nos han tomado el pelo. Ahí está Stinger Flynn. En una roca. No sé por qué se encontraría en una roca en lugar de una pecera. Pero sí podemos irnos al capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Vean, nos podemos convertir en el Nap Nap monstruoso. Ok, vamos a el capítulo 3. Bambam. Oigan, este skin me gusta. Me gusta esta Morph. Es la Morph normalita de Bambam. Pero está bonita. Tenemos al Jumbo Josh. El Jumbo Josh normal. Y este que está aquí al lado. Que sería el Jumbo Josh Party. Que de hecho es mucho más grande. Vean eso. Es este por aquí. Por aquí lo vi. Aquí. Party Jumbo Josh. Vean eso. Somos mucho, mucho más grandes. Y pudimos teletransportarnos a otra zona. O sí, a la zona del Nap Nap. Recuerdo todavía esta parte. Vamos a ver ahora al Opila. El Opila también es el normal. El Opilita normal. Y vamos a probar aquí al Sheriff Twaster. El Sheriff Twaster es este muy raro. Ni siquiera camina. Solo se va deslizando. Vean. Uy, uy. Apenas si pudo pasar por aquí. No sé. Se me hace un poco rarito este Sheriff. Creo que pudieron haber hecho mucho mejor esa skin. Esa Morph. Vamos a probar a Selena lenta. Slow Selin. Pero en español le han puesto Selena lenta. Oigan. Y va mucho más rápido que el Sheriff. Oiga. Qué lentitud. Qué lentitud de Selena. Imagina. Pero es que la verdad va mucho más rápido. Incluso creo que le gana a Jumbo. Vean. Ahí nos vemos Jumbo. Ahí te quedas. Bien. Soy mucho más rápida. No puedo creerlo. No puedo creerlo. En una carrera de velocidad. ¿Quién gana? ¿Slow Selin o Jumbo Josh? Ya saben la respuesta. Vean. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡No! Se fue para el otro lado. Podemos convertirnos en una versión bastante rara de Tartavir. Porque Tartavir es como celeste. Y este es un rojo. Un rosa con rojo. No sé. ¿Qué versión de Tartavir es esta? No la había visto. ¿Qué desauros que está demasiado gigantesco? Apenas se alcanza. Creo que ni siquiera va a ser capaz. Vean. Casi nos salimos del mapa. ¡No! Nos vamos a salir del mapa. En el limbo de Garten o Jumbo. Nos tuvimos que reiniciar. Y me voy a convertir. A ver. Esperen. En el bebé Givanyon. Este bebé bien monstruoso. Vean. ¡Corre pelotocino que te come! Me lo tragué completito. Uy. Me encantan los pelotocinos. Me he comido como unos tres o cuatro en este día. ¡Ay no! ¡Pelotocino! ¿Qué me hiciste? Hola. Ok. Hemos venido y hemos descubierto un nuevo. Una nueva zona. Una zona desconocida para todos. Cuerpos de bambalina. Me siento como si fuera el Pac-Man. Hola chicos. Vean ese Jumbo Josh. Es como un Jumbo Josh Galaxy. No podemos convertirnos en él. ¿Verdad? No. Pero está bastante. Bastante bonito. Este que podemos comprar por 35 robux. Es Siren John. ¿Siren John? En la versión. Como celeste. Y la que tiene un bote de Givanyon. Que hemos reaccionado a varios videos. Fanmates. ¿Y qué hace? Bitter Jiggler. Está encerrado en una jaula. Ay no. Espere. No está encerrado. La jaula está abierta. De hecho. Está como encadenado. Amigo. No. Y tiene una inyección de Givanyon. Alguien. Lo hizo mutar. Vean. Está experimentando con él. Y el pobre Bitter Jiggler. Parece que. No sé. Parece que está muerto. Parece que está muerto. Y yo tengo esa cara de susto. Así que. Podemos ser también Siren de Adadu. Que aquí no da mucho miedo. No da mucho miedo. Este malo malito. Yo siento que en una batalla. Contra Jumbo Josh. Este le ganaría. ¿No? Jumbo. Jumbo fácilmente. Creo que lo aplasta. Le machaca esa cabeza. De sanguijuela. Tenemos a Bitter Jiggler. La versión. Pues normal. La versión. No mutada. Oh. Pero si tenemos al Nap Nap. Infernal. Este que parece como una araña gigantesca. De con la cola. Y no sé. Es muy grotesco chicos. Vean eso. Tiene unas manotas. Unos tentáculos. Unos dientotes. Y unos ojotes. Y un traserote. Que la verdad. Si me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Me da miedo que me coma. No quiero que me coma. Vean esos dientes. Que tendrá en la panza. Yo creo que si te come. Mira. A ver. Vamos a probarnos. Vamos a comer a ese Bitter Jiggler. Yo creo que ahora ya lo tenemos aquí. En el trasero. Aquí está guardado como una especie de bolsa. Y después se lo comerá. Lo deshacerá. No sé. Tenemos a la Bambalina. Bambalina normal. Que está muy chula. Muy bonita. Al Nauti. Que les decía que es enorme. Creo que es muy grande. Bueno. No tanto como otros personajes. Pero si como Bambal. Como Bitter Jiggler. Como Pila. Vean. Ahí le va sacando al bebé de Ganyon. Se van dando. Se van dando. Y vamos a probar. Nada más y nada menos. Que Flumbo. El nuevo personaje de este capítulo. Bueno. Son dos nuevos personajes. Los que hemos visto hasta ahorita. Que es Flumbo. Y Brushista. Que de hecho. Brushista no está aquí. Pero Flumbo sí. Eso sí. Se va deslizando. Al igual que el. Sheriff Twaster. Y no tiene otra animación más. Flumbo. Flumbo. Que será el hermano perdido de Bambam. Será el primer Bambam. Será bueno. Será malo. Que será chicos. Vayan a dejar en los comentarios. Que creen ustedes. Es bueno. Es malo. Quiere venganza. O quiere simplemente amor. No sé. Yo te lo voy a dar. Bambalina. Quiere Bambalina. Es verdad. Sospecho que Flumbo. Quiere Bambalina. Y por eso. Se ha enojado. Se ha peleado. Con Bambam. Pues no lo sé chicos. Mientras tanto. Vamos a seguir probando. Más skins. Porque tenemos. Aquí. A los Bitter Jiggler. Uno. Como que los hermanos. Este de color. Rosa. Rosa con azulito. Al amarillo. Con celeste. Y al otro. Al otro. Y tenemos próximamente. Muchas más skins. Yo creo que en estas. Va a estar. El bruchista. No sé ustedes. Que piensan. También. Faltan las personitas. De Gibanyun. De Siting Young. Faltan. Los alienígenas. Esos que parecen como alienígenas. No sé. Déjenme saber en los comentarios. ¿Quién más falta? Y pues nada chicos. Nos vamos a despedir. De este video. Con Flumbo. Y pues vengan. A probar las skins. Diviértanse un ratito. Con sus amigos. Pásenla bien. Que tengan. Un excelente. Fin de semana. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.